buenos días buenas tardes buenas noches gente de youtube de facebook bienvenidos a mi canal señores estamos con el combate de rain of bullets contra black de act me toca grabarlo no puedo transmitir no sé estoy teniendo problemas con el internet debido a las lluvias del lado de acá entonces vamos a grabarlos y hasta aquí el equipo de rain of bullets que están de color rojo y el equipo de plan de la que está de color azul vamos a repetir el combate debido a que el primer combate salió totalmente un desastre no se vio casi nada en el directo y también se se fue en medio del combate uno de los equipos de rain of bullets que uno contra tres prácticamente era un desmadre no entonces vamos a reiniciarlos esta vez ya no va a haber problemas suerte para los participantes nos vemos en la mitad del campo de batalla una vez que termine el combate obviamente lo voy a subir al canal para que la gente pueda apreciar bien el combate sin ningún error ni nada no así que suerte para los participantes nos vemos en la mitad del campo de batalla vamos a ir a la mitad voy a apagar el micro el ps3 una vez que termine con las presentaciones listo por parte de la gente que está en la mitad del campo de batalla concerns por parte del equipo de rain of bullets tenemos a rodrigo tdf su compañero tenemos a socchi gol por parte de la mitad de la ciudad de black dac tenemos a black dac fbc tenemos a kevin rojas y a luís xx7 listo señores oficialmente sí señor a quienes se pueden disparar e iniciamos el combate voy a apagar el micro del ps3 para no afectar a los participantes y ahora si esto inicia señores vamos a presenciar por parte del equipo de black de aquí por parte del equipo de black deak tres contra dos vamos a ver cómo se van a replantear el combate vamos a ver los competidores en mala ubicación el equipo entero tiene que venir a recordar que el otro lado se va a tirar vamos a ver puede haber sí señor va a haber un contrato por ahí en terror el problema de suki bull está solo suki bull uno contra tres son y tiene que tratar de aguantar a su compañero no puede avanzar se ha sido más contra tres muy peligroso tiene que aguantar a su compañero suki bull hace lo correcto aguantar un poco es que la publicación de marlas piste este compreste grabando el combate y puso de mala escrita de combate la comunicación del año a los y sí como van a actuar sí Comienza fuerte el equipo de Black Deac, aguantando bien hasta el momento, 20 a 18 a favor del equipo de Black Deac, equipo de Kevin Rojas, de Luis, de Black Deac, FBC. ¿Dónde se van los muchachones? Yo creo que se están yendo por este lado del mapa. Marlo, te asiento con el enemigo, están ahí. Para ver si escuchamos los muchachos, vamos a ver dónde están. ¡Ajá! Están metidos. Vamos a ver. No encuentro ese barro por la parte del interior del edificio. Kevin Rojas, que es un humo, ese señor. Tienen que aguantar el barro de Luis, va duros por ahí. Rodrigo también afectando, Luis se bota con todo. Rodrigo comienza, Rodrigo afectándose, ese señor. ¡Y un bomba, bolotón! ¡Qué peor, bien, muy, muy! Muy bien, el equipo de Black Deac, ese señor, con bombas molotov incluidas. ¡Humos, Edith, Rufy, 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 Rufy. Está muy fuerte, dos cargolichos. ¿Qué puedo hacer mucho llamarlo? Tiraron dos bombas molotov por lo visto, ¿eh? Para que estén así de esa manera. ¡Ah, me tengo que tomarme lo en serio, ¿verdad? Muy buena la jugada, pero vamos a ver. Este es el hombre del oro, por favor. ¿Cómo se le va a rifar el equipo de Black Deac? ¿Ves qué? ¡Turista! Por acá con Black Deac, FB. Kevin Rojas. ¡Más, qué rato están mancos, turistas están como mancos, pero menos! No lo vemos a Luis. ¿Dónde está el Luis? Por ahí ha metido. Ahí viene la caja y otro ha quedado aquí, ¿no? Estamos un poco más atrás, ¿no? Hay un cargoro de margen. Ya lo vimos a Luis, por allá está Luis. Lo va a frenar por la parte de atrás. ¡Sí, señor! ¡Socky, you! Entra Kevin Rojas, también entra el juego. Bueno, hay humo por ahí, para que no se puede afectar. Se la saca muy bien, Juju, y lo tira por allá. ¡Me diva! ¡Casador! ¡Miento! Kevin Rojas al piso, el único que queda. ¡No, no, no! ¡Eso es crimen, bro! ¡Eso es crimen! El mejor que viene es enganar, ¿no es puta? ¡De el Ryan of Bullers! ¡Crabajo, gordo de mierda! Quiero verlo después, ya. No quieren dar el brazo a torcer a pesar de que está... ¡De ventaja, con uno menos! Vamos a ver, hasta el momento. Ahora la antaña primer. Muchachos, Rodrigo, parece que ya está. Por allá, el combate. Malas, mal, mal. Estamos tirando, Rodrigo, siendo afectado. Uyuyuyuy, balas van. Balas vienen. Strong, las balas, vamos a ver. Puede haber flanqueo. Vamos por dos lados, los flanqueos. Rodrigo, pero es que... Sí, señor. Se está tirando. Al piso, por ahí. Luis, ¿quién lo va a acompañar? Sosky Gould por ahí, vamos a ver. Está haciendo la clave. Se agarra Sosky Gould. A ver, ¿quién está? No, Luis. No, Luis. Estamos con Banco, no. Es que está cambiando, bro. Está cambiando. Espera a su compañero Black Diamond. No, aguanta, aguanta. Está con mi hijaca. Se dispara enseguida, bravísimo. A darle puñete limpio. A uno de los integrantes del Ryan of Bullers. Está quedando mal con Diego, puta madre. Está en falto negativo. Ah, no hay nada de toro. No, no hay nada de toro. En conjunto, el equipo de Black Dead. Este lo sigue, es que, bro. Tienen que tener en conseguir de nación, que están tres contra dos. Aquí. Tienen uno de más, así que tienen bastante ventaja hasta el momento. Bueno, el equipo de... Claro, ahí es como matigua a Marlo, porque Marlo siempre es la falta de ganar. Marlo siempre se posiciona en el tema de mi. Como que no, pero sí, ahí está. Lo tiene enfrente a los enemigos. ¿Dónde está el equipo de Ryan of Bullers? Kevin Rojas quedándose por acá. No veo el segundo. Rezagado de los otros compañeros que se están moviendo para la parte norte del mapa. No veo el segundo, solo veo dos. Aquí está. Ahí está. Ahí está. El combate se puede estar dando en este lado. Ya comienza aquí, una baja. Kevin Rojas del piso. Y Rodrigo acierta bien. ¡Bomba, barata! ¡Qué pedo, perfecto, Uri, Uri! ¡Carnitas al vapor, Sokigul! Muy bien, es muy efectiva por parte de Rodrigo. Tede, la bomba que lo dejan, Chambuscadito. Buena, buena toda la jugada. Y Uri no le está dando chance a alguno el equipo. De Ryan of Bullers recuperando el empate. 13 a 13. Esto está muy reñido. Esto está muy reñido. Y vemos aún solo el equipo de Blanca que es posible. ¡Bomba, sacado menos, hay que preocuparnos! Muy bien, por otro lado, Rodrigo, por ese lado, derecha, atacando también con Sokigul. Muy efectiva la combinación por parte de Rodrigo. Y se combina muy bien ese para. Para que se estén enfrentando, dos contra tres, se combina bastante bien. Sokigul por acá haciéndose el guapo, sí, señor. Haciendo el figuret y Sokigul. Están esperando por acá los muchachos. Rob, algún día nos tomaremos un torneo en serio. El equipo de Black Death, que dice que se está moviendo en esta zona de mapa, sí, señor. ¡Bomba, bolotón! ¡Qué pena! ¡Uy, uy, uy! ¡Les están dando! ¡Ay! ¡Bomba, bolotón! ¡Todo el equipo de Ryan of Bullers! ¡Bomba de humo, por otro efecto! Vamos a ver, sí, señor. Comienza el tiroteo. Muy bien, por parte de Rodrigo. ¡Nadie se recupera de eso! Muy bien, ya sale Sokigul. ¡Bomba lista, atento! Se va a enfrentar Rodrigo, no hay problemas. Se puede estar enfrentando otra vez contra todo el equipo. Uy, 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 se pega para atrás. Vamos a ver, son dos contra uno. Tiene que recuperarse con el equipo. Sokigul. Ya sale por el lado derecho. Vamos a ver, para ver si hay un flanqueo por ese lado. ¡Estoy herido! Flanqueo bonito por ese lado. Vamos a ver. El árbitro ataque, lo tocan y se muere. ¡Bomba de humo por todos lados! Luis se avienta para ver si flanquea por ahí. ¡Eso! ¡Asistencia! ¡Se dio una cabada, Luis! ¡Entre Rodrigo y Seguir! ¡Te odio, bro! ¡Te odio! ¡Era mi puta madre! ¡Madre mía! ¡Un equipazo! ¡Un equipazo! El equipo de Ryan of Bullers. Imagínense si estuvieran tres. ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Ay, ya, ya! ¡Dale, Marlon! ¡Pero tú, no hay te agradar! Por acá, Rodrigo está siendo afectado. Le están dando balas por allá, en la parte norte. Están todos lados, muchachos. Sokiwui, se está enfrentando a alguien por allá. Sí, señor. Vamos a ver. Ya hubo por ahí una baja. Sí, señor. Sokiwui no pudo. Se bajó a uno, pero queda otro abajo. Uyuyuy, muy buena la metida de Rodrigo. Lo utilizó como chido en el viatorio a su compañero. Mientras él se bajaba a uno, le levantaba al otro. Rodrigo vino por ese lado. Y chan, 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 chan. Y tratando de darle a ese capo mal. ¿Quién es que está ahí? ¡Madreado! ¡Muy bien, madreado! ¡Uyuyuyuy! El problema es el equipo de Black Dea. ¡Están partiendo la madre! El equipo de Ryan of Bullers. Que me oye el micro. Reign of Bullets imponiéndose en el campo de batalla No les están dando oportunidad alguna Flanquean demasiado bien El equipo de Black Death está tratando de desigualar Sin embargo, lo cogen totalmente abiertos Muy buena la combinación del equipo de Reign of Bullets Se acabó de cunar un tiempo, cuítate Se terminó bien, sí, 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 sí A ver quién cae No, no ha caído nadie Vemos dos, faltaría uno El equipo, ¿dónde está Luis? Ahí, vamos a ver Objetivo derribado Toma el frente, tengo que vendar Abajo ¿Ven? Ah, ya ven por acá, que vino Un tiro por ahí ¡Bajo, Rodrigo! Un solo tiro No está maderado Luis, uy, uy En problemas, el equipo de Black Death Está teniendo cero problemas En el equipo de Black Death Que culita, Marlon ¿Cómo lo mueve? 12 a cero Ya no hay problema Rodrigo, ¿lo puedes dejar los últimos dos? Ya no hay problema Quedan unos pocos, líquídenlos Están quedando dos Los únicos Los unidos en el equipo de Black Death Gracias por dejarme tus Que no se han sido de nada Ni de tus pinches calzones ¿Qué? Vamos, damos bebé Sí, señor Haciendo muy bien Marlon, gracias por decirme Vamos a ver las estadísticas Mientras tanto Fue desarrollando el combate Por parte de Rodrigo Tres eliminaciones Sokigul Vemos que con 11 Mientras que el otro equipo Luis con 6 Black Death con 3 Y la falla del equipo Vendría a ser Kevin Rojas Con una sola eliminación Muy buena participación Por parte del equipo De Ryan Vamos al siguiente combate Vamos a ver El primer combate Que recién estamos dándolo Acaba de ganar el equipo De Ryan Vamos a ver el siguiente combate Creo que ese fue uno Ese fue Luis A ver si hacemos Error ¿Es mejor de 5? Ahí estamos Vamos a hacer el siguiente combate En la escuela Así que prepárense Para este tipo de mapas Escuela Siguiente combate Así que prepárense Vamos a ver Luis Todavía está Creo que cambiando Es mejor de 5 bro Echase para que cambien Para que cambien todo Listo Ya está Ok Vamos a empezar Dame ver aquí Algo parece que está Diciendo el equipo De Ryan Dime Es mejor de 5 Marlon Perdón Es mejor de 5 No, no Es mejor de 3 Solamente que el primer combate No lo hice valer Porque primero Estábamos en directo Y no salió No se vio nada Del primer combate Aparte No se vio nada No se vio nada No se vio nada Claro Entonces Este recién Termina en el primer combate Aquí viene el segundo combate Si ustedes ganan Ya pasan a la siguiente ronda Si gana el otro equipo Que área de empate Y vamos a un tercero No se vio nada Vale Así mismo Así mismo Nos vemos la mitad Del campo de batalla La mitad va a ser Donde está el bus El bus ese Que está ahí En el mapa Ahí nos vemos Para hacer la presentación De los equipos Ok Vale Arre Listo entonces Nos vemos en la mitad Del campo de batalla Donde está el colectivo ese O el bus Como le saben llamar La mayoría de la gente Para hacer la presentación De los equipos Segundo combate Vamos a ver Si es que esta vez Rangos Bulles Puede llevarse la victoria fácil Con dos victorias seguidas O si a lo mejor El equipo De Black Deag puede llevarse La victoria En este tipo de mapas Suerte para los participantes Vamos a ver Un combate Se podría decir Muy parejo A pesar de que Están dos contra tres Ay, ay, ay Un equipazo El equipo De Rangos Bulles Black Deag La tiene muy difícil A pesar de que Están en superioridad numérica Está muy difícil Para el equipo De Black Deag Que pueden estar ganando esto Sin embargo Vamos a ver Como va a desarrollarse El combate Puede haber Que hay un empate Si es que llega a ganar Black Deag De lo contrario Rangos Bulles Se llevaría fácilmente Con dos victorias rápidas El combate ¿No? Esperemos que salga Ya la partida Para vernos En la mitad Del campo de batalla Muy bien Hay hurgadores En el área Quieren cesar Que manténgase alerta Nos vemos Entonces En la mitad Del campo de batalla Vamos a vernos Vamos a verlo Donde está El colectivo Este Aquí 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 Donde está El colectivo Si señores En la presentación De los equipos Aquí estamos Vamos a ver El equipo De Black Deag Tenemos a XX Luis Tenemos a Uniformado Justo allí Y esto Inicia Oficialmente Sí señor Segundo combate Entre Rangos Bulles Y Black Deag Vamos a verlo Muchachones Ya comienzan La primera baja Black Deag Al piso Uyuyuy Sokey Bull Por la parte de arriba Va a tratar de flanquear Por ahí La flanqueada No me hable Pero tuve miedo Me lo quitar La flanqueada Bien la convicción Por parte de Rangos Bulles No les están dando Oportunidad Alguna El equipo De Rangos Bulles Uyuyuy Esto va a estar Muy fuerte Para poder Tienen que tratar De rachos Y si siguen así Lo van a Madrear A madrear De una forma Gravísima Ahí sale por ahí A uno del equipo Ahí están Dos del equipo De Black Deag Sí señor Está por la parte Interna Ya vemos Por ahí Un herido Ya vemos Un herido Una baja Un Yuyuy Tratando por ahí De dar lo suyo Black Deag Por este lado Vamos a ver Qué bien rojas Con Luis Por ese lado Matalo 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 Black Deag Este el otro Yuyuy Sokey Bull Enfrentando a dos Por la parte interna Sokey Bull Enfrentando a dos Por la parte interna Sí señor Vamos a ver Se pega para atrás Con Rodrigo Uno menos Y se mete La plantea Tocca ¿Cómo pico? ¿Cómo pico? ¿Cómo pico? ¿Cómo pico? ¿Cómo pico? ¿Cómo pico? ¡Ay! Rodrigo también cayó Eso Ay, 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 ay Black Deag Vamos a ver Si tratan de Uno menos Ya esto queda Uno a uno Luis Lo parado Que me roba Al piso Luis Lo parado Rocky Balboa Si se Sokey Bull Saca el derechazo Bien pegado Que lo cual lo manda Luis Al piso En problema Todo el equipo De Black Deag Al piso Madre mía En problema ¿Qué paso? Estos Madre Creo que por Por cada uno De los participantes De Rengos Bull Tiene que haber Tres para poder Matarlo A uno solo Es problema El equipo Necesitaría Un batallón Para poder Dar la efectividad Contra Rengos Bull Vamos a ver Donde va a estar Ahora Atrás 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 Por acá Black Deag Sale por acá Por este lado Ya va Para el otro lado Si se le va Por acá A Kevin Uniformado Se juntándose Se están juntando Muchachones Sokigul Por allá Tiroteo Por todo lado Ya hemos caído Por ahí Luis Sokigul Por acá Lo mató Lo pueden estar Flanqueando Kevin Rojas Está solo Está solo Kevin Rojas Muy bien Muy bien Flanqueado Con Rodríguez 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 Bonita la jugada Y no le va a gustar Nada Lo que está pasando Con el equipo De Black Deag Lo está Madreando De una manera Terrible Y solamente Son dos contra tres Grabaron Grabaron Como cogen Solamente Son dos Contra tres Un Tu tu Me quedo sin palabras Queda finito Pero churros Acá están Tratando de Aguantar un poco De 19 a 11 Todavía quedan Participantes Termine Salamos Nos motiva Derecha Derecha No los veo ¿A quién nos quema? Cuida A amarlo Porque en cualquier Rato se va con ellos Todavía no se encuentran Todavía no se encuentran El equipo De Black Deag Deben estar Apretando las nalgas Diciendo No, no, no Vamos juntando Si no Nos van a madriar De esa forma Ahí están Sí señor El equipo Por acá lo vemos A Kevin Rojas Por este lado Por dentro Del colectivo Pero por acá Está Suqui Por allá Se está acercando Black Deag Ya lo vio Rodríguez Sí señor Se comienza Por la parte de adentro Vamos a ver Quién puede Si Rodrigo El otro Se bajan Al mismo tiempo No Se bajan Al mismo tiempo Bomba Volvete Soqui Bull Sacando la cara Por el equipo De Rain O Bull Primero Bombita De humo Para ver Lo tiramos Se le sube Vamos a ver Black Deag Está tratando De hacerle sube Si le gusta Para un lado Si le gusta Para otro Le gusta Jugando La cuca Le saca El palito Se le escapa Soqui Tratando No le da chance Se tira para abajo Muy escurridizo Soqui Bull No le da Ninguna Y sí señor Daí Bien pego Soqui Bull Está lista Atención Arriba hay una Arriba hay una Por ese lado Bomba Bomba Estaba bien pegada Por ahí Si se le robó Queda solamente Un integrante Por acá ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Luis? No me voy a dejar de reír ¡Arriba! ¿Qué está pegando? Uy uy Muy bien Por parte de Luis Se lo bajaron Al luego Queda Soqui Bull Queda Soqui Bull Pero Se bajó Ahí está Marlon Así que debe estar En el de mí Se bajó Se bajó Porque es Black Ya vienes Por este lado No se corte que me estás tirando 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 Uno menos Bien pegado Bien pegado Tirando No hay nada que hacer Muy buena combinación De ese par Soqui Bull Y Rodrigo TDF Bueno representante En el piso Por ahí Kevin Rojas También haciendo rematado Por Rodrigo Bajas por todo lado Bajas por todo lado Bajas por todo lado Un chuchuy Rodrigo por acá Vamos a ver Bien Lo tengo Está poniendo la mochila Ahí Qué hijo Está tirando Ya lo tiene Ya lo tiene Miradito a uno Ya lo tiene miradito a uno Ya tenía botiquito Y no le ganaba a ese men A ver si comienza el tiroteo Sí señor Una baja por ahí Ya vimos Ya tiene una baja Y el problema es el equipo Arriba está llegando Una baja Que bien roja En el piso No quedan municiones Ve a su La baja Es cohesive ¿Tú lo dejes que mueran? ¿Tú lo Hui está ganando? Lo siento, es que no me reviste Ah, me ayudas Oh, me salieron los tres Me salieron los tres ahí Uniformado Una de las metidas del equipo del Black Deak A ver como le van... Están del lado ichen Por Toys que está con Luis, por allá con Kevin Rojas Vamos a ver, Shoki Ull, parece que se le puede estar adelantando por el otro lado Y parte importa en imagem a Black Deak Vamos a ver Shoki Ull Capítulo 20 Covers que va a medio Comienza la metalla Que dia solamente Luis Tratando de recuperar bien Pero no, ahí está Rodrigo también Rodrigo y Sochi Gould A distancia, caminando bien Sochi hijo de puta Sochi, no me digas Sochi Gould Un solo sobreviviente ¿Cuál es? Kevin Rojas Arre, Rodrigo, hay que tenerlo Venga, venga, venga A ver, ya se ve por vencido Ahí está, sí señor, ya lo vimos por ahí El último gatillazo A ver, ¿qué le van a hacer? A ver, ¿qué le van a hacer? Trolleada, trolleada Eso es, trolleada Ah, no, sin humo, sin humo, sin humo ¡Darra, Rodrigo! ¿Qué afecta? No están trolleando al Kevin Rojas No le pegan Eso es, desháganse de ellos Informen a la base que esta área está despejada Que pasan a la siguiente ronda Dos victorias muy fáciles Uyuyuy, muy bien jugado Por parte del equipo De Rain of Bullet No hay nada que hacer Vamos a ver, las estadísticas Están con Shockey Bull 14 eliminaciones Rodrigo con 2 eliminaciones Kevin Rojas con 1 eliminación Luis con 4 Black Dea con 2 No hay nada que hacer El equipo de Rain of Bullet Muy superior al equipo de Black Dea Felicidades para el equipo de Rain of Bullet Pasan a la siguiente ronda Señores Regálame tu like Comenta en la caja de comentarios A ver qué te ha parecido el combate Recuerda que en la descripción del directo Está el link de la tabla del torneo En la cual vas a ver Cómo van avanzando los combates Así que señores Conmigo nos vemos En el próximo combate Bien ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!